Nuevamente estoy con ustedes en esta ocasión para dar algunas efemérides que son muy importantes para este mes de septiembre. Estos acontecimientos se vinculan muchas veces con las fechas que estamos conviviendo ahorita actualmente. Por ejemplo, nos dicen que el día 16 de septiembre de 1890, por decreto del gobierno del Estado, se obliga a los habitantes de San Juan, siendo director político don Ignacio Vizcaíno Cisneros, a usar pantalón en lugar de calzón blanco. Por ello, precisamente a la salida de San Juan de los Lagos, la antigua salida a Mezquití, precisamente ahí se les llamaba a los mezquites que estaban cerca, se les llamaba mezquites del calzón, porque curiosamente los indígenas recuerden que usaban calzón blanco y entonces se les obligó precisamente a usar pantalón. Y lo que hacían era encimarse el pantalón y eso demuestra precisamente que el decreto fue a nivel Estado, cuando menos que yo sepa. En una ocasión fui a Guadalajara y ahí precisamente en una parte donde hay unos pequeños cercos, ahí está ese decreto. Y este decreto no lo tenemos aquí en San Juan, pero sí tenemos conocimiento de ello. Y para eso, precisamente, se sacó esa fotografía para que quede constancia de que verdaderamente los indígenas utilizaban calzón y lo que hacían era encimarse el pantalón. Para el día 21 de septiembre del año 1900, se solicita a la Santa Sede de Roma el permiso, la autorización para coronar a la taumaturga imagen de la Virgen de San Juan. Pero recuerden ustedes que ya en otras ocasiones habíamos dado estos antecedentes y que se logró precisamente en 1904 la corona que actualmente tiene la Virgen, porque la anterior tenía todavía su aureola redonda en la parte de arriba y en medio la corona antigua. Entonces, en 1904 se permitió la coronación pontificia de la Santísima Virgen de San Juan. Otra fecha que es importante, en este mes de septiembre, es el día 26, pero de 1840. Siendo alcalde mayor, don Benigno Romo, el Congreso del Estado le autoriza para poder construir dos fuentes públicas, precisamente en el centro de San Juan, una precisamente en la plaza y la otra iba a ser, aunque nada, se puso la fuente completa en lo que es la parte ochavada, donde hay frente a la Casa de la Cultura, se encuentra un pequeño busto que entregó don Juan N. Martín a las autoridades municipales. Y entonces, en ese lugar se llamaba el Monumento a Hidalgo y en ese espacio, esa fuente, en total se gastaron de las dos, fueron 138 mil, 134 pesos 10 centavos. Y para terminar esta primera etapa, el 30 de septiembre de 1837, se publica la obra de don Benigno Romo Jiménez, Estadística de la Villa de San Juan, en donde se hace un análisis muy completo sobre nuestra ciudad, habla de diferentes aspectos. Si alguno desea obtener ese dato estadístico sobre San Juan, en el libro precisamente que escribí a un servidor, ahí se encuentra completo. A mi espalda tienen ustedes la portada de ese libro que se puede adquirir aquí en San Juan de los Lagos. Muchas gracias.